La oficina de prensa de la Santa Sede ha lanzado un nuevo comunicado actualizando el estado de salud de Benedicto XVI. Según Mateo Bruni, su director, por la noche el Papa Merito ha descansado bien. También participó en una misa que se celebró en su habitación y de momento su condición es estable. Hace solo unos meses, en el cosistorio celebrado en agosto, el cardenal español Fernando Vérgez ya contaba que Benedicto XVI tenía dificultades para moverse y hablar, aunque comprendía todo lo que le decían. Venimos de saludarle, está bien, claro está una persona de 96 años, se renota, apenas habla, pero reconoce porque a mí me hizo director de telecomunicaciones cuando era Papa y yo le dije Santo Padre y era secretario del cardenal Pirono y me hizo así, por tanto reconoce, reconoce, pero bueno era un saludito nada más y después nos dio con Papa Francesco la bendición los dos. El Papa Merito Benedicto XVI permanece en el monasterio Mater Ecclese, acompañado por cuatro laicas que lo cuidan, su secretario y un equipo sanitario con su médico personal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!